Hola niños, muy buenos días. El día de hoy trabajaremos en el segundo tema de matemáticas y la clase que veremos hoy trata acerca del transportador. Analizaremos un poco más a fondo para qué nos sirve esta herramienta. Ya en la clase anterior vimos algunos de sus usos. Bueno, a continuación explicaré en qué consiste esta herramienta. Muy bien, el transportador está hecho especialmente para medir grados en ángulos. El transportador tiene 180 grados y puedes empezar a medir ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Siempre debes de fijarte dónde empieza el cero y hasta dónde termina. Ya sea que empieces del lado de adentro o del de afuera. Siempre debes de tener en cuenta por qué lado vas a empezar. Bueno, el transportador tiene todas estas rayitas y estos números. Cada una de estas rayitas es un grado. También en el transportador tenemos esta rayita. En algunos otros transportadores hay un puntito o algo que marca aquí exactamente en el centro. Este puntito o esta rayita nos servirá para para identificar el número de grados al que necesitamos llegar. Como ya sabemos entonces el transportador sirve para medir ángulos. Que ya vimos en la clase anterior que era un ángulo pero si no aquí lo tenemos nuevamente. Un ángulo son dos líneas que se unen en un extremo pero se separan en el otro extremo de tal forma que hay una inclinación. Muy bien, entonces el transportador sirve para medir inclinaciones como la que estamos viendo aquí. Para medir otras cosas como distancias o longitudes no necesitamos el transportador. En esos casos utilizaríamos la regla o el metro o algún otro instrumento de medición pero para inclinaciones está especialmente diseñado el transportador. Bueno, ahora pasaremos a la práctica y veremos cómo medir diferentes ángulos de este triángulo en nuestro transportador. Lo primero que tenemos que hacer es colocar en este vértice la rayita que habíamos mencionado anteriormente y que el cero esté exactamente en la línea del triángulo. Y vemos en qué número marca nuestro transportador. Aquí marca 40 grados. Ahora pasamos al siguiente ángulo. Colocamos de igual manera que el cero quede exactamente en la rayita y nuestro punto central que quede en el vértice. Y arrancamos desde el cero. Aquí nos dice que este ángulo es de 69 grados. 69 grados. Corta, corta. Bien, ahora vamos a sacar el ángulo de este círculo. ¿Cuántos grados mide la mitad de este círculo? Y si nos fijamos bien, nuestro transportador es exactamente la mitad de este círculo. Entonces colocamos en el mero centro nuestro punto de referencia y podemos medir de cual que el cero esté sobre la rayita. Y vemos en qué rayita queda. Entonces, más o menos por aquí es el 72. Entonces este ángulo es de 72 grados. Después, acá en la siguiente figura, que es un círculo, también podemos sacar sus grados. Bien, ahora vamos a sacar el ángulo de este círculo. ¿Cuántos grados mide la mitad de este círculo? Y si nos fijamos bien, nuestro transportador es exactamente la mitad de este círculo. Entonces colocamos en el mero centro nuestro punto de referencia y podemos medir de cual podemos empezar de cualquiera de los dos lados, ya sea de izquierda o de derecha. En este caso yo empezaré de derecha. Entonces la mitad son 180 grados. ¿Y cuántos grados tiene nuestro transportador? 180. Entonces la otra mitad también serían 180 grados. Por lo que 180 más 180 serían un total de 360 grados. Entonces esta figura tiene 360 grados. Muy bien. Ahora, acá abajo tenemos un ejemplo de un niño que va camino a su casa. Entonces, él tiene la mirada puesta directamente a la puerta de su casa. Pero en el trayecto del camino hacia la puerta, escucha un sonido arriba del techo de su casa, que es un señor trabajando en su techo. Eso hace que el niño voltee hacia arriba para ver qué está haciendo el señor. Entonces, al hacerlo, el niño forma un grado de elevación. Esto también lo podemos medir. Colocamos nuestra rayita en el mero punto. Y a partir del cero empezamos a medir. Son 33 grados. Entonces, este niño tuvo que mirar hacia arriba para ver quién estaba arriba de su techo. Tuvo que voltear y en total fueron 33 grados. Esto nos sirve para que cuando nosotros estemos haciendo alguna actividad, como por ejemplo, voltear o mirar hacia otro lado, también podemos saber más o menos cuántos grados necesitamos nosotros voltear para alcanzar a ver aquello que estamos escuchando. ¡Ah!